Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El mandatario capitalino anunció un programa para que más de 140 mil habitantes de la ciudad que no saben ni leer ni escribir, dejen atrás esta situación. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, anunció que a partir del próximo mes de octubre iniciará una campaña de alfabetización diversificada para adultos mayores de 15 años en la Ciudad de México. El mandatario capitalino reconoció que más de 140 mil personas en la Ciudad de México son analfabetas y que con esfuerzo compartido con diversos actores del gobierno local, federal, legisladores y expertos en la materia se tiene que trabajar ante este panorama que son limitantes para el desarrollo personal. Dijo que esta alfabetización diversificada se enfocará en adultos mayores y jóvenes en situación de marginación. Vamos a trabajar a partir del mes de octubre aproximadamente con una brigada de 500 personas para poder intervenir en todas y cada una de estas demarcaciones. Lo vamos a hacer con mucha responsabilidad, vamos a trabajar con una red de educadores. Es lo que estamos buscando. En el evento realizado en el Salón Juárez del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, se informó que de los 140 mil analfabetas que hay en la Ciudad de México, el 71% son mujeres indígenas, el 50% de quienes no saben leer ni escribir son adultos mayores, de ellos el 18% son indígenas. Por su parte, Alfredo Llorente Martínez, titular del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, señaló la voluntad del instituto por establecer la coordinación necesaria con el gobierno local para llevar a cabo este programa. Mancera Espinosa señaló que en el primer año de este programa harán una evaluación para ver el universo que están abarcando y evaluar los primeros resultados. Yo creo que esta va a ser una tarea que no se debe de tener, considero que es un programa que deberá después institucionalizarse, porque no es algo que pueda estar al antojo de los gobiernos. Desde aquí nosotros hacemos un llamado obviamente para que esto esté en todo el país. Finalmente dijo que lo vergonzoso no es la cantidad de analfabetas que hay, sino el que nadie haga algo por ellos. Con información de Luis Pérez, Grupo Imagen Multimedia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.